Se trata de un incidente ocurrido ayer alrededor de las 10 de la noche cuando el colectivo de la línea 133-125 de Rosario Bus circulaba frente al distrito este. Ahí el conductor sintió un impacto en uno de los vidrios, había dos pasajeros en ese momento y están investigando si se trata de un balazo. Se está por hacer la denuncia, todavía no se hizo, pero nosotros estamos con Ezequiel Escobar, del ente de la movilidad de Rosario, para que nos dé detalles de lo ocurrido y que se puede saber hasta el momento. Buen mediodía, ¿qué es lo que se sabe de este incidente con un colectivo? Buen mediodía, ayer en función de la información suministrada por la empresa, en el horario de las 22 horas, en la intercesión de la calle Felipe Moré y Presidente Perón, bueno, se ve interrumpido el servicio de la línea 125-133 en función que el chofer declara que recibió dos impactos en el colectivo, uno sobre el vidrio de la puerta delantera y sobre la carrocería. A partir de ese momento se informó a la empresa, se suplanta la unidad, se siguió prestando el servicio con normalidad y se empiezan las investigaciones con respecto al caso para detectar qué es lo que pasó. ¿Se puede tratar de dos disparos? Mira, hasta ahora la característica de los impactos no hace deducir así a ciencia cierta desde el vamos de qué se trata, por lo tanto se está investigando para ver si efectivamente se trata de disparos o si es cualquier otra cuestión. ¿Y por qué todavía no han hecho la denuncia ni se tomó ningún tipo de actuación? Bueno, en este caso es la empresa que tiene que hacer la denuncia, ellos tienen que suministrar, recabar información al respecto, con respecto a cómo se está presentando el servicio, la característica de la información que puedan recabar y cuando tengan toda la información necesaria son ellos mismos los que hacen la denuncia en Fiscalía o en la Policía. ¿Y van a hacer la denuncia? En principio sí, tenemos entendido que están recabando esa información necesaria y por lo que no han anunciado, tienen pensado hacer la denuncia. Llama la atención que no se comunicasen con la policía, tanto si fue un disparo, si fue un piedrazo o algún otro objeto que lanzaron contra el colectivo, tratándose del transporte público de la ciudad, ¿no? Sí, entendemos que lo que están haciendo en este momento justamente es recabando esa información, toda la información necesaria, en función que, como te decía, la característica del hecho y de los impactos no hacen deducible a ciencia, a prima fase diríamos que se trata de un arma, sino que lo que están haciendo es recabar toda la información para poder aportarla y en ese caso que sean los organismos de investigación los que definan si se trata o no de un arma. ¿Desde el ente de la movilidad tenían información de un hecho similar en los últimos tiempos? No, la verdad que este es un hecho aislado, en los últimos tiempos no hemos tenido novedades con respecto a casos parecidos a esto, con anterioridad ha habido algunos casos con respecto a piedras y demás, pero bueno, estamos sorprendidos, pero en realidad es un hecho que consideramos aislado y no cotidiano, diríamos. ¿Los dos pasajeros que estaban en ese momento en la unidad no podrían denunciar también, teniendo en cuenta que fueron víctimas de este ataque? Sí, en todo caso, nosotros la información que suministramos también es la de los pasajeros, o sea, nosotros me refiero, en este caso cuando haga la empresa la denuncia, va a suministrar también la información de los pasajeros que podrán ser citados a declarar eventualmente, pero sí, si los pasajeros consideran se pueden acercar también. Muchas gracias. A ustedes. Hasta ahí la palabra de Ezequiel Escobar sobre este hecho ocurrido contra un colectivo de la línea 133-125, todavía no se hizo la denuncia. Si miramos las fotografías que llegaron a Canal 3, podemos hablar de que se trata de un disparo por la perfección del orificio, sobre todo en el vidrio. A simple vista se puede decir eso, pero bueno, hay una investigación que se tendrá que realizar para determinarlo. Bien, la verdad, el susto, ¿no? Porque uno ve un colectivo baleado, no sabes las causas, no sabes las razones, y vos decís, bueno, ¿qué es lo que pasa? O sea, cualquier cosa, cualquier objetivo. Claro, eso es lo llamativo. Había dos pasajeros en ese momento, también el chofer, que continuó la marcha, no paró, seguramente por miedo, no paró frente al distrito este, que fue donde ocurrió todo, sino que llegó hasta el lugar donde guardan los colectivos y ahí fue cuando se dio aviso de lo ocurrido a la empresa. Sí, y aparte la sensación de que no hay lugar seguro en ningún horario en la ciudad de Rosario, porque te puede pasar en cualquier lugar, en cualquier momento, en el menos indicado, en el menos esperado. Volvemos, Almu, cuando haya más novedades, al respecto de este otro de los temas importantes de este de 2 a 14. Entonces, vamos a ver.